Hola amigos y amigas, el día de hoy venimos a una filial de Angelic que se llama Hilo San Ángel. Hilo San Ángel está en la calle de Jesús María 106, local C. Y vamos a ver el número de WhatsApp es el 5541-714-53. Y el número de la tienda, ahora sí que el local, 5555-2297-62. ¿Y qué les parece si saludamos a nuestra anfitriona que es Gaby? Hola Gaby, ¿cómo estás? Pues venimos aquí a visitar que hay cosas nuevas. Sí, es nuestra tienda de Hilo. Si quieres empezamos aquí. Bueno, básicamente aquí es una tienda donde estamos abriéndonos a otros mercados. Tenemos ya bastantes artesanos que hacen varias cosas. Tenemos mucha técnica de macramé. El macramé ahorita está en boom, entonces nos hemos dado a la tarea de tener diferentes materiales para hacer macramé. Y todo lo que es para amar, es impresionante toda la aplicación que tienen los hilos. Yo me acuerdo que mi papá decía, pues, para el lugar que voltees vas a encontrar un hilo. Pues efectivamente encontramos un hilo. Y bueno, vamos a empezar por los enequenes. Esta es una riata, bueno, nosotros la conocemos como riata, pero mucha gente lo conoce como enequen. Lo tenemos en diferentes calibres, mira. Más delgado. También encontramos con una, este, ¿cómo se llama? Raffia para amarre. Pero fíjate que ahorita muchas de nuestras tejedoras la están ocupando para tejer, ¿cómo ves? Para hacer tejido y de bolsa, muy resistente. Y como tenemos colores muy lindos, mira, aquí tenemos amarillo, verde, pues está muy, muy, muy lindo. Y ahorita como ves que ya no te dan bolsas, ni te las están vendiendo, pues es una opción increíble. Sí, para hacer todo eso, tenemos también todo lo que son nuestras jaretas tronco, ahorita te las voy a dar, son jaretas troncos, jaretas, cordones flojos. Fíjate que este material lo están haciendo muchos artistas para elaborar grandes, pues podemos decir como cuadros, mucho en la parte sur, en Mérida, en Yucatán, para todos los hoteles boutique, están haciendo unas carpetas para, para decoración muy lindas, muy bonitas. Y bueno, nos están pidiendo todo este tipo de material, así como las piolas, los cáñones, y también cuenta que todo lo que son argollas de madera. La argolla está para los amigurumis. Ya que pasaron los del agua, ya vamos a continuar. Gaby, ¿qué composiciones tenemos en los hilos? Mira, tenemos básicamente algodones, tenemos este por ejemplo que es polipropileno, tenemos este que es enequen, este que es lurex, lo que es la parte metálica, lurex, es todo lo que le da brillo a las telas, a nosotros nos lo hacen cordón, nosotros vendemos los hilos, y ahorita te voy a enseñar de qué se hace lurex. Tenemos mucho algodón, también por ejemplo, nosotros por ejemplo, el trapillo, tenemos una composición de 50% acril, perdón, poliéster, y 50% algodón. ¿Qué es lo que nos hemos enfrentado con nuestras tejedoras? Es que si es de puro algodón, se cuelga más, y con la fricción del uso, se hace como más viejo. En este caso, el poliéster le da una forma muy linda, le da cuerpo, y a la hora de fricción hace que se cubra un poco el algodón, y quede, y no quede tampoco tan pesado. ¿Tú ayudas a que se te va? A ver, vamos a pasar, bueno, de hecho aquí, me voy a quedar tantito, ahorita me voy con Gaby, porque también tienen hilo chino, no se vayan, porque vamos a dar unos precios. Aquí tenemos el hilo chino, que lo utilizan para joyería, pero yo también he hecho monederos, y ya tenemos en el canal un monedero de hilo chino. Esta es la piola hamaca, que como ustedes saben, Hilos La Princesa ya no fabricó, pero este es el mismo, de Hilos La Princesa, en número 18. Es el único que tenemos, que es el que está aquí colgado, y este lo venden, es de medio kilo, ¿verdad? Estas son las madejas de medio kilo. ¿Y qué precio tienen, eh? El hilo chino está de este lado, miren, aquí están los colores. 80 pesos en medio kilo. 80 pesos, medio kilo. Aquí fíjate que mucha gente se lleva una modeja por color, y entonces también hacen las hamacas, y están haciendo, están haciendo muchas mochilas, con diferentes colores, mira, tengo aquí, si te fijas, todo el mostrario del colorido, aquí tengo una parte, mira, qué lindo. Dulceras también hacen muchísimo con eso. Sí. Rosarios, hacen macramé también. Bien, pues vamos a pasar, aquí también tienen ganchos, estambres no tienen, pero tienen hilo. Este que tenemos aquí, pues es como la princesa del 18, todavía tienes unos, ¿verdad? Bueno, ahorita algunos me entregaron, eh, no muchos colores, pero sí tengo algo de la princesa del 18. El de la princesa está en 75 pesos, de número 18, medio kilo. Medio kilo. Son de medio kilo. También tenemos hilo coloso. Este de la princesa le dicen hilo seda. El hilo coloso es polipropileno. Y también tenemos, lo tenemos en 66. Este es medio kilo también. Y con uno no sale una bolsa. Perfectamente, con la princesa o con este. Aquí abajo, ¿qué tenemos? Es el trapillo que hablábamos. Es el trapillo 50-50. Cuéntame, el coloso, ahorita ya metieron nuevos colores, como este gris. Lo está poniendo. Gris acero. Un gris oxford, que también lo tenían, nada más lo tenían en gris claro. Mira qué lindo este esmeralda. Sí. Tiene muy bonito colorido este coloso también. Y el trapillo lo tenemos en 135. Ya le dijimos que es un 50-50, es 50% algodón, 50% acrílico. O cuando ustedes digan que es 50-50, ya dijimos, 50% algodón, 50% acrílico. Exacto. También sean madejas cuando decimos así. Este, aquí también tenemos el Ilsa Plus, que es increíble. Este para tejer, para macramé, también lo utilizan. Este, este que tiene un costo, no lo tenemos aquí, ¿verdad, Gaby? Ahorita te digo el Ilsa Plus. El Ilsa Plus, que este es un algodón grueso. Y tenemos la Ilasa Irma, que vamos a hacer algo con ella. Ya me están dando algo, me están armando un paquete, nuestros amigos de Angelique. Ilsa Plus te cuesta 80 pesos. 80. Pero son 200 gramos, ¿eh? 200 gramos. El paquete trae un kilo, y te cuesta ya 75. Y aquí tenemos el Ilasa Irma, que ahorita para la temporada de calor, una blusa o un saquito, sería increíble. Vamos a hacer algo. La Ilma cruda la tenemos en dos calibres, 12 y 16. Fíjate que esto le da un efecto muy lindo a la manta. Entonces, bueno, la trabajan mucho rústico, o para los talleres de pigmentos naturales, se utiliza muy bien. Mucha gente está pintándola con frutas naturales, con fresa, con jamaica, y están quedando cosas muy lindas para los artesanos. Y también con el oro azul que le dicen al... Ay, ¿cómo se llama? A esa madera que le dicen el oro azul, que se llama... La corteza de palo azul. Con todo eso. Con el palo de Brasil. Y, por ejemplo, este tiene un costo de 35 pesos, que es la hilaza Irma, 100 gramos, o 29 pesos. ¿A partir de cuántas? A partir de 10 bolas. De 10 bolas en 29. Y, como les dijo, esta la podemos utilizar para teñir. El teñido de tela y de hilo está en tendencia. Y también tienen hilaza. Esta es blanca, nada más la que vendes por kilo. Esa también es por kilo. Ese es el agranel, todo lo que es... A ver, vamos a ver a cómo sale el kilo. Salen entre 130 pesos un kilo. Y también tenemos artisela, también llamada artisera. Esta también se vende por kilo. Esa artisela se vende por kilo, pero pueden llevar nada más una madeja, que cuesta 200 gramos, pesa 200 gramos y todo. Esto, fíjate que está mucho en tendencia en los vestidos de novia. Están haciendo en Guerrero. Allí hay un traje típico que se llama Cateca. Y, basado en ese traje típico, están haciendo vestidos de novia con diferentes colores. Tenemos unos clientes o unos artesanos que nos compran mucho y nos mandan fotos de sus vestidos de novia hermosísimos con este tipo de material. Ay, la verdad, es para bordar. La artisela es increíble. Y también tenemos cáñamo. Y ahorita lo vamos a ver el precio. Bueno, aquí tiene un precio, el cáñamo, de 49 pesos. 1 o 270 el paquete con 6. ¿Qué les parece si vamos a ver un poco más? Aquí ya tienen cuentas de madera. Tienen, como vimos, el enequén, también tienen yute de 100 gramos, de 500 gramos. Este es el cordón. Este es nuestro cordón macramé de Aquilo. No sabes cómo lo estamos viendo. Ahorita me gustaría que hicieras una toma de todo el colorido de este macramé para todo lo que es uno. Tenemos colores pasteles, colores sócales. Y con lurex. Y con lurex. En el caso de lurex lo desarrollamos para la temporada navideña. El rojo y el verde se vendió muchísimo y ahorita están haciendo muchas cosas para centros de mesa, para eventos. Y aquí tenemos la cuenda sin alma también. Ah, esta cuenda sin alma también. Fíjate que esta la quiero, luego te voy a dar un tip para ponerle crochet y hacer unos centros de, unos, este, bases para vajilla muy bonito. Hay N cantidades. Y también la utilizan para hacer los arcoiris. Los arcoiris. Sí. Bueno, vamos a continuar aquí. Ya vimos un poco. Vamos a pasar, ahora sí me bajo el escalón. Ya vimos las argollas. También aquí tienen pabilo por pieza o por kilo. Este es para hacer las veladoras y las velas, ¿verdad? Sí. Esas velas que hacen de gel, de, de cera. Y mucho para, 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 este, altares de iglesias y todo eso también. Ah, para los sirios. Los sirios. Miren, ahí ya vimos la hilaza Irma que vamos a hacer una blusa muy bonita que ya la vio Gaby. La vamos a sacar en el canal. Estén pendientes porque aquí tienen la hilaza Irma 100% algodón. Aquí también tienen hilo nylon que lo tienen en dos marcas en alfa y en alfa número 18 y en omega tienes 24, 18, 9 y 6, ¿verdad? Las piolas para coordinero como dijimos. La rafia para amarrar. El alfa es un nylon al 100%. Tiene productos de hilo Mex. Aquí el hilo pastelero que ya tenemos una bolsa ya en el canal con hilo pastelero. Adelante. Y aquí tenemos, miren, también tenemos el encerado. El encerado. Adelante, pase. Este es el, 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 es de cuenta como el alfa pero encerado. Encerado. Este, ¿qué precio tiene? Este te cuesta. Aquí 35 pesos. 35 pesos el hilo encerado. Este, la verdad, quise probarlo para tejer pero no, no funciona, está muy duro. Este, este es un hilo nylon el que dijimos de la marca alfa. Tiene un costo de 66 pesos. Es número 18 y aquí tenemos más colores de alfa. Próximamente nos tienen preparadas una sorpresa nuestros amigos de alfa. Aquí tenemos la hilaza de algodón. que está en 150 pesos. Aquí tenemos también este es este, un cáñamo. Este tiene un costo de 49 pesos el rollito y también hay varios tipos de cáñamo y varios grosores. Este es el ilza plus en crudo y en un cono. Pues, muchas me preguntan por el hilo náutico. Ahorita vamos a ver el hilo náutico que es este de aquí 3 milímetros y miren aquí está Gaby nos lo está enseñando. Este lo tejen mucho nuestras amigas brasileñas. Las bolsas son increíbles con este hilo Gaby y tú lo tienes. Pues ya próximamente le vamos a pedir a Pili que nos haga una bolsa para que sí, con hilo náutico claro que sí. Este es el hilo náutico. Es que aquí lo tienen nuestros amigos de Hilo San Ángel y este tiene me parece que son 400 gramos ¿verdad? Alrededor de 700 metros. Es que con uno nos sale una bolsa. Este es el hilo lurex que te decía con el que hacen nuestros este los artesanos los artesanos nos hacen los cordones o sea nosotros les vendemos y ellos nos traen cordón para hacer diferentes manualidades. Este está en 145 o también lo podemos entorchar con un cristal con un brisa con un estambre o también sabes que tengo muchos clientes de 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 Michoacán de Uruapan de toda esa zona que hacen muchos rebozos donde con máquinas especiales le meten el lurex y también le meten la lentejuela y hacen muchos muchos este rebozos hasta faldas este huipiles y muchas cosas muy lindas pues aquí ya vimos varias cosas aquí vamos a ver un poco el acercamiento del pabilo es importante que lo veas que tenemos de dos cabos de tres cabos cuatro cabos cinco cabos y seis cabos este es el que dijimos para los sirios para los sirios y todo las velas veladuras etcétera este nuestros dorsal mira estos hilos son para amarre este no sabes este puede ser son también le dicen globero pastelero de diferentes grosores lo hacen también para coser este cómo se llama costal y tiene para hacer festón de fiesta esto también me lo compran mucho para los invernaderos para las plantas la infinidad mucha industria química tengo varios clientes de industrias químicas que lo utilizan para sus tambos de reciclable y mucho la industria química usa este producto para diferentes aplicaciones y en algunos ahorita te voy a enseñar cuál tengo aquí está una bolsa miren ya es con la piola hamaca esta tejida este tenemos por aquí también varias cosas por ejemplo la piola hamaca ya de colores aquí tenemos el cañamito este ya nada más lo venden por paquete verdad en 69 y este en 80 que es más grande y hay muchas cosas como podemos ver aquí está ahora sí que la devanadora para enredar nuestros hilos que también aquí la tienen y este que es también ya lo vimos adelante es cordón este sale 132 es cordón también y tenemos aquí también cortineros miren y de varias medidas los cortineros son cortineros y aquí tenemos ay dios estos parecen unas víboras pero son unos cordones super gruesos el cordón super grueso lo tenemos en café negro y gris y este para que se utiliza gaby esto lo están utilizando mucho para diferentes manualidades decorativas del este como se llama del macramé y te digo que muchos artistas vienen por él para hacer figuras muebles un señor quiere hacer ahorita unas pruebas para lámparas y todo esto ay pues ya vemos que la señora va a pasar pues miren la señora vamos a dejarla pasar miren ya vino por su dotación de cuántos hilos llevo seis y que va a hacer bolsas si voy a tejer bolsas muchas gracias hasta luego a ver vemos aquí los maceteros fíjate que acabamos de hacer una alianza con una maestra la maestra Silvia que tiene dice que ella empezó desde que era niña su mamá regresó el macramé y entonces nos va a ayudar porque aquí no tenemos espacio y nos va a prestar su local y va a dar las clases para lo que es la técnica de macramé se llama creaciones baby y está a unos cinco locales de nosotros aquí en la plaza Zamorana en Jesús María 112 local 5 en el local 15 en el segundo piso y este es el celular de la maestra Silvia y ella pues es de las aquí está de las de las de antes o sea es el macramé de antes porque tiene muchas dice que puede ser muy sencillo o muy elaborado como para ir subiendo de grado de dificultad entonces ella no se preocupen si no sabe como les repito ahora sí que desde cero esta es una técnica basada en nudos ese es el tema basada en nudos a la derecha a la izquierda en medio y básicamente aquí lo vemos muy sencillo y aquí pues ya otro otras puntadas más caras entonces los que anden buscando macramé Angelic ya lo tiene con la con la alianza con la maestra Silvia aquí en Jesús María y ahorita que venimos también aquí tienen el acrilaza acrilaza lo tienen por paquetes de docenas que ahorita hicimos unas bolsitas con uno ese el de dos colores es con 15 gramos pero estos pues con un sobrantito este hicimos de 10 gramos este este me sobró un poco que la bolsita no la traje pero miren se pueden combinar este verde con moradito que bonito se ve este pues lo hice con unos sobrantitos pero ya las tenemos en el canal me falta esta esta la sacamos ayer y con 10 gramos que vale 45 la bolsita estas bolsitas las puedes vender entre 25 30 pesos y haces una inversión de 45 te salen en 12 bolsitas pues ya haces un emprendimiento y esta es la madeja de 50 gramos esta es la de 50 gramos esta tiene un costo de 19 pesos si y el paquete y el paquete puede ser de surtido y te sale a 170 y sale a 170 y mira que bonito es un acercamiento para que vean que lindo queda tejido para los amigurumis y miren aquí que pili voy a hacer un acercamiento que lindo queda y brilloso es tipo y laza y es acrílico es un acrílico al 100% y aquí ven una seducidad y veo una conejita por acá mira que lindo muy suavecito para los bebés fácil de lavar y se seca rápido y la verdad el acrílico ahorita se está vendiendo mucho para hacer los amigurumis también para hacer prendas o como ustedes ya vieron para hacer recuerdos souvenirs y este y como ya les dije atrás tenemos ah es las el zonajero este aquí en ángel encuentras los las argollas estas las vendes por docena o por pieza por pieza o por docena como quieran o sea por docena es un precio por pieza es otro ah bueno aquí está nuestro canasto con lurex ay mira un mini moisés se puede decir pues ya vimos que hay muchas cosas aquí están los hilos de dominó este es el hilo el zapatero que le llaman verdad el dominó mira aquí tenemos el yucatán en esta presentación y también tenemos aquí los hilos de la espiga que están en 70 y que 79 la pieza los en 76 el paquete 79 cada uno a ver aquí están las argollas que ya nos trajo Pau o sea que hay de varios tamaños las argollas hay del 5 del 6 del 8 y en dos colores y también las grandes las podemos utilizar para asas perfectamente wow y esas chiquitas para hacer una bolsita de lujo no o para la para los zonajas para el macetero también ay pues que padre mira para aquí el yute el enequen para las gateras de los animalitos también aquí tengo un cliente que los está llevando para hacer ese material no podemos dejar a todos los maquileros de ropa a estos pequeños es hilo industrial muy resistente muy económico ajá le cuesta 17 el cono de 100 gramos tenemos en todos los colores para que no tengan que invertir grandes colores pueden tener de diferentes coloridos ajá y tenemos por ejemplo este es muy usado para la industria de la construcción es el hilo latizado así se llama es el hilo latizado ajá para la industria para el plomado y ya vieron aquí el que conocemos como hilo náutico que hay muchos colores wow y no están increíbles y les digo que las bolsas quedan padrísimas de varios colores este pueden hacer las vamos a hacer una primero de un color y después hacemos de dos colores mira esta que les parece ya me gustó uy esa dorada está genial dorada y colores negro hay muchos colores como ustedes pueden observar el rojo que estaba aquí que está atrás de la muñequita también miren o sea que hay muchos y también hay este uno de macramé esta está hecha que dice guerrero este con que está hecha con el cable 15 o cable 5 o como se llama cual este con cable como la que tenemos allá bueno también lo conocemos como piola de algodón si hay muchos no lo bien esa bolsa que está ahí vamos a abrirla también está hecha con cable o piola de algodón pues ahora sí que pueden ustedes este la hicimos nosotros y ya está emboquillada ya tiene un forro este y aquí también lo tienen pues es todo más lo que vaya llegando nuevo a ver el yute claro que sí vamos a ver los carretes de yute en diferentes grosores ajá mira aquí está y cordones encerados de uno y medio de tres milímetros a ver van a pasar y este lo tienes en ochenta pero es en madeja ¿verdad Gaby? este estaba en madeja mira en cintilla ah este es en plano en plano esto están haciendo mucho este bolsa y también están poniendo decoración para zapatos y este de aquí abajo también es cordón de macramé pero en madeja este es de macramé pero este es polipropileno esto no es algodón este es polipropileno por eso es más y este está en ochenta pesos pero ¿cuánto tiene? quinientos gramos quinientos gramos medio kilo pues ya también aquí tenemos accesorios de yute los famosos ah en diferentes tamaños las borlas las borlas exacto a ver va a pasar aquí el joven lo dejamos pasar y este según el tamaño es su precio es su precio ajá y ya las tienes formadas ya para ay están increíbles como vieron hay muchas cosas mira acá pásale por acá a ver nos pasamos ya estamos aquí a ver que nos quiten la escalera todo el cordón para macramé au ya nos pasamos este es el yute este es el yute mira en bolas de cien gramos en que colores no sabes aquí esto que están haciendo están haciendo sombrero están haciendo cinturón en la temporada navideña tenemos una clienta que hace nacimientos con este con este en crochet ajá y que precio tiene Gaby que precio tiene el yute que me di en precio este es de cien gramos por favor treinta pesos la bola trae cien gramos vean si pues ya vimos el yute aquí también tienen cordón en dorado y en plateado y en otros colores si o sea que tienen que venirse a dar una fíjate que nosotros tenemos nosotros vendemos el lurex este tenemos un cliente que le vendemos así y nos los trae así entonces aquí también cualquier buenos días buenos días vende Raffia Raffia pero de cual de la decorativa ah para decorar aquí bueno pues muchas gracias de los artesanos a ver vamos a ver yo le vendo el lurex yo pensé que ya había acabado pero no todavía no acabamos mira y aquí ya le le metemos con artisela y él me vende yo le vendo y de aquí o sea que hacemos todo aquí el negocio es todo es toda una cadena y este que es la hilaza la hilaza hilo para coser sí esta es la hilaza la hilaza sí que ya vimos ah las bolitas esas como se venden por docena por kilo o por pieza o por pieza hay en color en color caoba y chocolate y color crudo crudo esto sí son varios precios les venden desde una a ver estas son las plantillas para el macramé para hacer las hojas de macramé ahorita les voy a dar una foto mira pues ahí está la foto vamos a ver a dónde anda allá allá atrás vamos a ver la foto del macramé a ver estas son las plantillas para hacer estos corazones y también tenemos para hojas ah con esa con esta se van haciendo ay 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 está genial sí 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 está muy padre son las plantillas y aquí las tienen a ver nos van a enseñar una foto pues ya vieron todo lo que tienen en hilos no nada más los estambres y las lanas se utilizan para tejer ¿quieren ver cómo se hace? ah aquí ya viene como lo van haciendo y cómo queda y lo vendes por cada uno o el paquete este viene el paquete le cuesta ¿cuánto? 280 ¿280 el paquete cuántos trae? trae 5 5 5 tamaños ah bueno ese lo están llevando mucho bueno pues ya vimos y ya tienen los ganchos aquí grandotes ay esto no lo habíamos visto Gaby estos ganchos ¿qué números son? estos ganchos son del número 20 del número 20 ¿y qué precio tienen? estos cuestan 45 45 pesos es muy simple mira aquí tengo todo el muestrario del yute del yute ay mire está la maestra ay no se va a morir nos va a visitar aquí está la maestra Silvia ella es una experta en macramé este dio clases con Evelyn La Puente cuando yo era una niña no ya no decimos nada ¿verdad? no me fallan ya no decimos nada ahora no se pone su póster con ella hicimos la alianza ella es la que está dando clases maestra ¿en cuánto está la clase de macramé? en 30 pesos en 30 pesos y depende el grado de dificultad ¿cuánto tiempo? 2 horas 3 horas 3 horas este ¿cuánto? debajo el negro este ¿dónde está su tienda? que usted nos invite Jesús María 112 112 112 ¿nos subimos? ¿de tarjeta de qué hizo? bueno Plaza Socorro porque antes era Zamorana ya está en Plaza Socorro ya no es Zamorana ya le cambiaron el nombre ya se llama Plaza Socorro pero todo el mundo la conoce como Zamorana como Zamorana le pueden cambiar el nombre pero pues ya está pero no vayan a preguntar Plaza Socorro y van a decir ¿a dónde? ¿a dónde está así? sí bueno pero ya este vamos a ver el número de WhatsApp que aquí lo tienen aquí lo tienen es 55 51 59 59 59 82 ¿qué? 10 10 10 y ahí la localizan ella da clases de bolsas da clases de macramé y de amigurumis y de amigurumis y este y también las clases de bolsas en cuánto está la clase de bolsas de bolsas de 25 25 la que está en 30 es el macramé el macramé pues la verdad está muy económico es que vayan con la maestra Silvia y pues nos despedimos con estas grandes con esta maestra de macramé que estaba con Evelyn en la puente hace mucho tiempo yo era una niña con eso le digo no, no es cierto bueno y aquí con Gaby nos despedimos hasta luego bye bye